Pues muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Jonotla. Para iniciar su nombre y su cargo, si es tan amable. Lucía Cruz Arroyo, candidata a diputada federal suplente por el día de 2004, con sede de Zacapuá. ¿Qué nos puede mencionar con el tema de hoy? Sabemos que se va a llevar a cabo una cabalgata. Coméntenos más abiertamente qué es lo que sucederá el día de hoy. Así es, miren, en el andar por todo el distrito, por los 34 municipios, nuestra gente tiene inquietudes, aparte de hacer política también de la convivencia. De la relación social con nuestra gente. Por eso es que a iniciativa de algunos amigos que se dedican a la cuestión de las cabalgatas, a iniciativa de ellos mismos, se está realizando esta actividad por parte de las candidatas, por parte de la candidata Josefina García Hernández y de una servidora, para que nuestra gente, así como también los usos y costumbres de cada municipio se lleven a cabo, tenemos que convivir con nuestros amigos aquí en Jonotla, que es un lugar pues tradicional, muy turístico y que es muy hermoso dentro de la Sierra Norte de Puebla. Sabemos también que se va a llevar a cabo una misa aquí en Jonotla. Así es, de hecho, es dentro de las costumbres de lo que es el municipio de Jonotla, ya se realiza cada ocho días en el municipio de Jonotla, para que quiera acudir. Así es. ¿Cuáles son las propuestas que lleva usted directamente en lo que respecta a la suplencia, y apoyando en este caso a Blanca Alcalá y también a Josefina García Hernández? Coméntenos, por favor. Claro que sí. Pues de hecho ha sido todo el apoyo para las candidatas. En este caso, como suplente, no solamente venimos como un espacio de relleno, sino también traemos propuestas. En mi caso, yo soy maestra y estoy enfocada mucho a la educación, porque de hecho Enrique Peña Nieto, nuestro candidato a presidente de la República, él quiere que las escuelas tengan mejores funcionamientos. Que ya los padres de familia dejen de pagar cuotas, como siempre se ha venido manejando. Que en estos casos, él quiere que el gobierno absorba el pago de la infraestructura y el mantenimiento de las mismas. Así como también se está viendo la posibilidad, a través de nuestra próxima legisladora, que va a ser Josefina García Hernández, el que se haga el pago de la luz por parte del gobierno, y que ya no los padres de familia y los maestros estén absorbiendo esos pagos, que puede ser destinados el dinero para otras situaciones propias de los mismos alumnos. Para concluir, ¿cuál es el mensaje que le brinda la ciudadanía? Y también algo que desea agregar usted en lo que respecta a la campaña política que concluye el primero de julio. Claro que sí, invitar a todos nuestros militantes y simpatizantes a que se unan a este gran proyecto político. Es un gran proyecto en donde queremos que el país, queremos que el Estado de Puebla, que nuestro Distrito 04 de Zacapotla, avance, que caminemos con rumbo, pero sobre todo, que progresemos todos. ¿El mensaje al licenciado Enrique Peña Nieto? Pues el licenciado Enrique Peña Nieto merece todo mi respeto y mi admiración, porque es un gran hombre que se ha comprometido, no solamente con el Estado de México, está comprometido con todo el país y con toda su gente, tanto con hombres, con mujeres, con los jóvenes, con los niños, con los campesinos, con nuestros indígenas. Todos estamos hermanados para sacar adelante a nuestro país, que es México. Claro que sí. Bueno, pues eso sería todo. Y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Gracias, muy amable. Muchas gracias.